¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Feliz dominguito! Un día más que Dios nos regala. Yo aquí apenas empezando mi día, ya son como las 10 y media. Así que me voy levantando, chicas. Así que me van a ver con los ojos todos hinchados porque me voy levantando. Y pues ahorita me voy a tomar un té y una barrita. Y por cierto, ahorita estoy guardando un video que les voy a subir más al ratito. Y con esta barrita en la que me voy a acompañar el té. Y así es aquí. Todavía ando con pijamas. Me estáis traigo las pijamas. Y pues no sabemos qué vamos a hacer ahorita. No sé si vayamos a seguir a comer o qué vayamos a comer aquí. Bueno, la cosa es que no tengo huevos para hacer algo, un desayuno, pero no tengo huevos. Se me olvidaron ayer que fui a la tienda y no me traje. Se me olvidó, se me olvidó. Pero bueno, ya ni modo. Así que pues primero voy a terminar lo del video y ya voy a ver a ver qué almorzamos. Qué hayamos para almorzar aquí en casita o si no para ir a comer o a ver qué pasa, chicas. Espero que la pasen bonito el día de hoy. Feliz dominguito para todos. Disfruten el día que pues es un día precioso cada día que Dios nos da, que Dios nos regala. Hay que aprovecharlo de la mejor manera y con la mejor actitud y los mejores ánimos, chicas. Los mejores ánimos, mi gente. Y pues bueno, los veo más tardecito mientras me voy a tomar mi té y comerme esta barrita. Para ver qué más hago al rato o qué comemos. Ahorita nos miramos. Cuídense mucho, hermano. Un besote y un fuerte abrazote. Bye. Ya terminé de subirles el video, chicas. Ya terminé. Así que me llevé un buen tiempo aquí sentada porque nada más anoche lo dejé guardando. Y ya lo demás pues tenía que terminarlo hoy. Y ya terminé. Casi una hora me aventé, como ven. Y aquí está la dechi dando lata. ¿Ah? Dando lata. Y pues todavía no me terminó mi té. Tengo un pedacito de barrita. Y pues aquí está ya el video que lo acabo de subir para que lo vean. Y también quiero mandar un saludo a una chica. A una chica que me dejó un comentario que me saluda desde Colombia. Y ella se llama Vale Pastrana. Vale Pastrana. Así tiene. Desde Colombia un besote, un besote enorme y un fuerte abrazote. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ese fue el primer comentario. Tengo otro aquí que guardé también. A ver, a ver. Que es de... Se llama Saori... No, se llama Saori Rosas. Ella está cumpliendo años. Ahorita estoy leyendo aquí. Ella está cumpliendo años. Este comentario fue del video... No, ya no es el video que apenas puse ayer. Es otro video. Y pues... Así que saluditos a Saori Rosas que cumplió años. Que cumplió años. No dice de dónde me está saludando. Pero te mando un besote y un fuerte abrazote. Que Dios te bendiga. Y que te dé muchos años más. Muchos, muchos años más. Que pues... De verdad que un año más de vida es una bendición súper, súper grande. Y así es, chicas. Así que pues... Ya terminé. Y pues ahorita vamos a ver qué comemos. Qué comemos. Ya se me va a descargar la pila. Ya quita la dechi. Miren. Miren la dechi. Ay, esa dechi. Ay, esa dechi. ¿Ah? Y pues sí. Eso es todo. Así que ahorita nos miramos en otro ratito más. A ver qué pasa más al rato. Bye. Buenas tardes. Ya después de un buen rato. Bueno, pues... Ahorita vamos a salir. Vamos a ir con mi hermana. Porque me llegó algo que encargué. Ay, ya lo quiero ver. Ya lo quiero ver. Y... Pues ahorita estoy esperando a Brenda. Juanito. Voy a acomodar ahorita esta ropa. Antes de irme. Ahorita que estos muchachos todavía no están listos. Pues... Es lo que voy a hacer de una vez ahorita. Miren. Pues ahorita nada más me di una manita de gato. Me bañé. Y ya este... Voy a cambiar la pila. La cámara se me olvidó. Chicas, hasta ahorita me estoy acordando. Estoy viendo que está ahí este... Ya queriendo se descargar. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer ahorita. Y... A ver... Este... Lo que me llevó allá con mi hermana. Estoy viendo para afuera un señor con un perrito bien bonito. Miren nomás cómo está el día. A ver si no se me descarga la pila ahorita. Miren nomás, chicas. Esta luz está prendida. Yo no sé por qué. ¿Será que es de acá? Le moviría algo. A ver. Oye, se apagó. Era de acá. Me dejó hablando. Ya le puse la otra. Miren. Así está el día. Bien padre. Hasta eso no se siente ni caliente. Se siente bien bonito el día de hoy. Dominguito. Y corriendo vientecito. Súper hermoso el día. Nada que ver. Ayer estaba igual también. Bien bonito el día. Nada de caliente. Y bueno, voy a apurarme con lo que voy a hacer. Y ahorita nos miramos. Voy a cerrarlo aquí para que no se salga el aire. Que ahorita lo tengo prendido. Voy a poner a cargar la pila. Y ahora sí. Bueno, déjenme acomodar todo esto de una vez. Antes de irme a la calle. Porque después regresamos tarde. Ay, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya vamos, nada más que me regresé porque se me olvidó mi celular y ahí está, yo Juanito y Brenda, yo no quiso venir y nada más nosotros. Y venemos, allá viene Daisy porque esa es la primera que se apunta, casi no hay gente en la alberca. ¡Qué calor! ¡Ay! Se va oscuro, ahí está, hasta que agarra la cámara. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Siento yo. Aquí sí está bien caliente mi carro. Voy a poner el aire a lo que da... ¡Daisy! ¡Hasta quema! Voy a bajarle esto porque me da la cara. Como duérmela siento. No está puesto como a mí me gusta. ¡Ay! ¡Qué calor está haciendo! ¡Mira Daisy! ¡Ya está con la lengua de huevo! ¡Mira Daisy! ¡Mucho calor, Daisy! ¡Está caliente! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor! Pensando que no estaba tanto pero sí, ya estando afuera y es otra cosa. Z Bueno, pues ahora le toco a Brenda, viene manejando, vamos con mi hermana, está un poquito fea aquí la calle, dale un poquito de espacio, aquí está la calle un poquito más fea, le dimos por otro lado, y aquí viene la Daisy bien apuntadota, a Daisy, con la lengua de fuera de tenerse ahorita que hay un lengua de salarama, bueno, Daisy. Aquí seguimos con vida todavía, aquí viene Juanito allá atrás, ya vamos a llegar, todavía se ha hecho un brinco, la desfondaste, la desesperación, la desesperación y nomás saqué a la cama, ya la desfondó, te pasas. A ver, a ver, a mover la colita, mover la colita, si no la mueves te queda muy chiquita. ¿Qué ordenaste Mari? La bolsa. ¿Por qué ordenaste esa bolsa? Porque es la que, este, estaba mostrando mi amiga Alejandra. ¿Y te gustó? Y me mandó decir que fuera a ver la bolsa que estaba fascinada con la bolsa, que están muy bonitas las bolsas en esta marca. ¿Cuál es esta marca? Teddy Blake. Teddy Blake. Alejandra la sacó en su video. Ajá, ella hizo un video sobre esta marca. Y la mostró y a Mari le encantó. Y así que, pues hice una compra ahí, miren nomás, miren nomás. Ay, qué bonita. Es que a Alejandra sí le gusta. Sí, a mi amiga Alejandra sí le gusta. Y esta está bien bonita. Y la de ella es igual, nada más que la de ella es azul y esta me la... Oh, es azul, ¿no es negra? Yo la vi negra. No, la de ella es azul y esta es negra, pues esta yo... Bueno, pues yo no tengo ni una bolsa negra. Y usa más negro, ¿no tú? Pero yo no tengo bolsa negra. ¿No? No, no. No tengo ni una bolsa negra. A ver, ¿de adentro cómo es? Miren, de adentro. ¡Es roja! Está bonita. Mira nomás. Sí está bonita. Está bien bonita esta brandita, le va a gustar porque a ella también le gustan este tipo de bolsitas chiquitas así. Mira. A mí me gusta lo de aquí. Sí, está bien bonita el detalle, el diseño. ¿Y esta qué es? No sé. Oh, es para... Oh, por si no... Sí, si no la quieres poner es como... A ver, pate para acá porque se pone negra por la contraluz. Este, si no la quieres usar cruzada, la puedes poner esta y la puedes usar de mano. ¿De mano? Ajá. Ahí está. Sí, está bien bonita. ¿Le puedo dar más largo o a ella no? Creo ya no. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tiene más. Esos botoncitos. Le puedo dar a lo más largo porque me queda más chiquita. No sé que le tengo que dar más largo. Ahí es polero. Para cruzarla. Para cruzarla. Y trae su esta agarradera para si no la quieres cruzada. Esta es como para la mano nada más. Nada más de mano. De mano. También se puede poner. Está muy bonita. Está bonito lo negro con este color. Dorado. Dorado. Ay, pero... Y esa la compró en Teddy Blake. Son bolsas italianas hechas a mano. Está muy bonita. Ajá. Y Ale, en el canal de Alejandra Vlogs, ella hizo el review de esa bolsita y la recomendó que a ella le encantó muchísimo y la Mari también dijo, oh my God, está bonita. Ya que la recomendó mi amiga, pues sí, voy a comprarme pues una de ahí. Está bonita. Ahí está. Tarán, tarán. Y viene con su caja para que la guarde. Sí, la desfundaste. La desfundé. Está bien grande la caja y la bolsa bien chiquita. Con su bolsita. Ajá, para que la guardes. No se te empolve. No se empolve. Sí, esa marca de Teddy Blake es buenísima y son bolsas hechas a muy buena calidad. Sí, está muy bonita esa. Muy, muy, así como a mí me gusta vestirme. Por leggings y tenis. Sí, pues sí, todo le combina. Muy casual. Y nada más es una entrada de... Sí, es así. No tiene nada de diferentes... No, además es sencilla pero está bonita. Sí, está bien. Está bien bonita. Ay, estrenar. Así que a estrenar, Mari. Ay, estrenar, se ha dicho. Miren, así también. Cuando traigas un vestido la puedes traer de mano. La voy a agarrar así, muy nice. Ay, pues ahí está. Está bonita. Esto es lo que te... ¿La recomiendas o no la recomiendas? La recomiendo. Pasen a verlas. En la página. En la página de teddyblake.com. Hay de varios modelitos como a ustedes les guste. Y pues a mí me gustó esto. Sí, tienen bastantes. Y de todos los colores. Y de todos los sabores. Y de todos los tamaños. Y de todos los sabores también. Todos los colores y sabores. Y vamos a guardarla. A eso vino, Mari, especialmente. A eso vine. Me venía matando por la bolsa. Por la bolsa. Está bonita. Listo, está listo. Voy a guardarla acá. Ajá. Tírala a ese lado. Oh, yo creo que voy a necesitar aquella caja grande. ¿La granota? No, la granota aquella. Ajá, por eso. Porque voy a regresar unas cosas del cable. Las cajas del cable. Oh, sí, sí, sí. Que cancelé el de Uber's TV. Y tengo que mandar. Tienes que regresar las cajas. Ajá, tengo que regresar todo lo en TNT. Teddy Blake. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Ya después de un rato que llegué allá con mi hermana. Me estoy calentando un tecito. Se me antojó un té. No es que le voy a poner más té porque le puse agua. Pero ya estaba hasta aquí porque dejé poquito. Pero le puse agua y si arraló. Así que le voy a poner más té. Té para comer una barrita. Ya ahorita ya son como a las ocho y media, yo creo, por ahí. Y este... Y pues ahorita estaba en mi cuarto. Tengo cositas que arreglar ahí en mi cuarto. William y Brenda no están. Salieron más de que pues aquí estoy yo con Juanito. Aquí está Juanito. Y pues es lo que se me antojó ahorita. ¿Cobles? ¿Quieres cobles? Ok. Bueno, se le antojaron los cobles. Déjenme esto. Se los voy a bajar porque están arriba. Miren, estoy poniendo sábila. Espérame un momentito. Ya. Listo, Cali. Listo. Pues ya le puse sábila y ya le puse té. Miren mi dedo. Es que hoy en la mañana me lo volví a lastimar. Porque... Yo no sé ni por qué me lo lastimé, pero la orillita... Tengo una peladita que se me hizo. No se me ha podido confoner desde ayer, creo. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, pues ya está caliente el té. Ahorita voy a agarrar la barrita. Y listo. Miren nada más qué hermosura está aquí. Estas hermosas flores me encantan. Se ven preciosas. Y esa vela ya se va a apagar. Ya están las últimas. Estoy esperando que se apague para tirarla. Si no, la voy a tener que apagar yo. Si no, se termina ahorita. Para tirarla. Porque ya no me va a servir si la apago. Bueno, ya le cerré aquí. ¿Qué más iba a hacer? Ah, la barrita. La barrita. Por cierto, ya mañana lunes. Lunes, lunes. Primero Dios, si Dios lo permite. Me empiezan las barritas. Que me gustan. Y pues mañana lunes, si Dios lo permite. Y abrimos nuestros ojitos para un día más. A empezar la semana. A empezar a hacer ejercicio. Ahí está, Juanito. Ya se van a servir sus confles que le gustan. Y leche. Y yo voy a ver la televisión porque no la he prendido. Y aquí está Degi. Degi. Está sorprendida porque no está William. No está Brenda. Aquí la dejaron sola. Van a andar en el parque. Ya está oscuro. Miren más. Así está. Está la luna, chicas. Les voy a mostrar la luna. Miren nomás qué belleza. Miren la belleza de la luna. Cómo se ve de iluminada. Ey, sí. Aquí está. Está ladrando. No se ve bien la luna. Se las quiero acercar, pero no se ve bien. Es que la cámara definitivamente. Híjole. Miren. Ahí está ya. Qué belleza. Qué hermosa. De verdad que está bien hermosa la luna. Bueno, yo me voy a meter porque aquí tengo el té. Para tomarme mi té y la barrita. Ahorita viendo una película. Voy a ponerla a televisión para ver una película. A ver qué hay. A ver qué miramos. Voy a cerrar la puerta un poco porque está muy abierta. Miren. No me gusta tenerla tan abierta y la detengo con una silla. Eso es lo único que voy a hacer. Detenerla con la silla porque ahí está. Listo. Para que no esté tan abierto. Ahí sí, Daisy. Si se quiere salir, pues que se salga. Ahí está. ¡Ah, Daisy! ¿No va a salir? ¿No quieres? Tengo a la luz de mi cuarto prendida porque iba a acomodar una ropa, pero... Yo creo que lo voy a dejar para mañana porque... ¿Para mañana o al ratito? Si me dan ganas al ratito. Ay, ya las dejó a oscuras. Si me dan ganas ahorita, pues al rato lo hago. Y si no, pues para mañana. Primero dos. Bueno. Pues a ver qué hay en la televisión. A ver qué encuentro. Una película de asesoración. Algo que... Que me gusten. Porque ya a veces... Ahorita no han puesto películas nuevas. Ya las mire casi todas. Y pues... Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. A ver si se le queda viendo a Juanito porque está comiendo. Bueno, pues ahorita las veo más tardecito. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Espero que la estén pasando bien. O estén descansando hasta ahora que no sé ni qué hora es. Y ya son las nueve y media. Así que pues, los veo más tarde. Y si en caso de que no, mañana le seguimos. Mañana, si Dios lo permite. Así que buenas noches a todos. ¡Adiós! Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ya hoy lunes. Ya a principio de semana. Gracias a Dios un día más. A comenzar la semana. Pues yo comenzando haciendo un poco de ejercicio. Así que voy a hacer. Apenas voy a hacer. No es que estoy haciendo. Apenas. Nada más que ando a la carrera. Porque ahorita saqué pollo. Y también tengo frijoles aquí remojando. Y que tengo. Hice un tiradero. Miren. Aquí tengo los frijoles. Ahorita los estoy dejando remojar. Y también saqué pollo. Y allá se me tiró los frijoles. ¡Ay, ay, ay, ay! No, agarré. Agarré mal la bolsa. Y estaba destapada. Miren nomás. Pero no fueron muchos. Así que ahorita los voy a recoger. Pero todo por andar a la carrera. Por no levantarme más temprano. Y pues. Ya son las nueve. No me alcancé a comer la barrita. Pues vamos a darle con la mejor actitud arriba a los ánimos. Y pues empezar la semana. Un día más que Dios nos regala. Espero que ustedes estén bien en casita. O donde quiera que me estén viendo. Les deseo un excelente día de hoy. Lleno de bendiciones para todos. Nos vemos en otro ratito más. Cuídenseme mucho. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 Y pues aquí comiéndome una toronja, a mí no me falta este pedazo Y este, cociné chorizo con frijoles, que es lo que les voy a dar ahorita para que almuercen Mientras yo me voy a ir a dar un baño Y listo, ya este, ya subé, ya este, ya hice mi ejercicio Y ya me tomé mis vitaminas, así que ya, todo lo que hice durante este rato Y ahorita abrí la puerta allá enfrente, por toda la banda dice allá afuera Y pues, para que salga también lo de adentro, lo que se encierra Y así es mi gente, así que ya me voy a ir a dar un baño Ya apagué los frijoles Y acomodé aquí, porque tenía las pesas Aquí nada más tengo mi toalla, que ahorita la voy a meter a lavar Y me, este, mis ligas Y ya Y listo, miren nada más, cómo está el sol, cómo está el sol A lo que da, ahora sí Y ya está corriendo el viento, esto bien hermoso Miren nomás, cómo se mueven los arbolitos Súper agradable el día Yo pensé que Daisy estaba aquí afuera, pero no Ya se metió, no está aquí afuera Ahorita, más al rato voy a salir, voy a ir a hacer un mandadito Voy a ir a las escuelas A la escuela de Juanito y la de Brenda Y también voy a hacer otro mandado Pero más tarde, chicas Bueno, ya vamos a meter, está corriendo el viento bien rico Pero ya, este, me voy a ir a dar un baño Me voy de espaldas, porque miren, 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 cómo se me pierde la cámara Ya ahorita Ya terminé con la comida Bueno, lo que van a almorzar ahorita, porque más tarde Voy a, este, a cocer pollo No sé si hacer tinga o unos tacos Unos tacos, unas flautas, mejor dicho Unas flautas de pollo Pero en eso estoy, en eso estoy Pero a ver qué pasa, más al rato Así que, los veo más tarde Cuídenseme mucho, los quiero mucho Y nos vemos más tardecito Bye Ya estoy cocinando Bueno, para comer ahorita yo Miren más Aquí están los trocitos de pechuga Y puse arroz ahí a cocer Y este Y lo voy a acompañar con Bueno, le voy a poner un trocito de Grano de elote Miren Y ya después lo voy a poner al arroz blanco Y listo Ya no me le puse sazón Eso es todo Así que lo que voy a almorzar Apenas voy a almorzar Que ya es un poco tarde No sé, no me dejé mi celular Ah, está acá de este lado Y pues ya me di una manita de gato Ya me bañé Voy a cerrar la puerta de acá Porque Muy bien sacó a Daisy Y ya nada Ahorita anda afuera con él Y pues Así estoy vestida Como siempre Para andar aquí en casito O para salir como quiera Al rato voy a salir Y pues ya Ya me di una manita de gato Para pues empezar Mi día Hoy lunes Principio de semana Y pues así es mi gente Voy a seguir con lo mío Porque si no Se va a quemar El pollo Y más Porque ya se está dorando Ya se empieza a medio dorar Medio dorar Bueno ya tengo mi plato aquí listo Miren Y con unos frijoles cocidos Y un pedazo de queso ranchero Que tengo aquí Voy a partir un pedazo Aquí está Creo que eso es todo Creo que sí Vamos a ir con chiquita Sí ¿Qué más? Oh Chilito Chilito Ahí está el chile Chiles en bonacres Para que sepa más rico Y nomás Le voy a poner pura zanahoria Bueno un chile Ahí está Ahí está Provecho Para los que vayan a comer A esta hora Que ya son Como las doce y media Ya es súper tarde Y pues yo apenas Voy a almorzar Bueno Pues provecho Les muestro Como quedó el plato Con frijoles Cocidos Y arroz Con pollo Y grano de elote Y un pedazo de queso ranchero Y así está Provecho Para los que vayan a comer Nos vemos en otro ratito más Cuídense mucho Los quiero mucho Y pues más tarde Nos miramos Bye Listo Listo Se me olvidó decirles Algo chicas Pero bueno Ya terminé aquí Miren Ya terminé aquí Ya limpié Y todo Y pues ¿Qué creen? Mi hermana Me trae una cámara Que encargué Desde el viernes Creo sí Desde el viernes O el sábado Yo me acuerdo Ok Pero ya ahí me llegó Ya me llegó la cámara Para que no me esté desenfocando Cuando estoy grabando Es igual la de ella Es igual que la de ella Pero lo que tiene Esa cámara Que no desenfoca Como esta Aunque me gusta más esta Porque está chiquita Aquí está un poquito más grande Así que Encargué una El sábado Para que fue el sábado Y ya me llegó Y ahorita me la trae mi hermana Ya que viene para acá Y este Y estoy contenta Porque voy a tener ya Otra cámara Que sea similar a esta Aunque está un poquito más grande Pero bueno Pero ya no me va a estar desenfocando Como Pues esta cámara Lo hace ¿Verdad? Y pues sí Así que Esta que tengo acá Lo único que No me gusta Pues es Es la 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 pantalla Que tiene de este lado Que está de lado Y pues no No me pude hallar En esta cámara Por más Que lo intenté No pude Todo porque tiene la La pantalla de este lado No me pude hallar Y no está mal Hasta eso Sí Enfoca bien Todo Todo Es igual como la que Como la que compré Y como la que tiene mi hermana Nada más que la pantalla Está arriba Como esta Y así es mi gente Así que Ya me llegó Y estoy contenta Porque ya me llegó Simplemente me falta Comprar memorias Porque no tengo Nada más tengo La que tengo aquí Este grabando ahorita Y tenía otra Pero Sepa que pasó con ella Que no sabemos Donde está Pero bueno Así que lo que voy a comprar También quiero memorias Unas dos que me compren Porque pues Para tener Bueno pues yo aquí Ya terminé Yo creo que voy a meter El pollo A lo fresquecito Porque Pues ahorita No voy a cocinar Ya más tarde Y pues miren nada más La belleza aquí No hombre Que hermosas Están estas flores A mi me encantan Y pues Siempre que voy a la tienda Y si yo veo flores así Pues me traigo Unos ramitos Para poner Que sea aquí en la cocina Para alegrar un poco El ambiente El ambiente Pero aquí en la cocina Conté cocinando Pero bueno Pues así es mi gente Así que pues Así que ya voy a tener Otra cámara Para estar grabando Con la otra Y pues Ya esta Pues ya de vez en cuando Cuando no Lo único Pues que aquí ya está Un poquito más grande Pero bueno Eso no importa Con que no me esté desenfocando Y ella está peleando Con la cámara Pues verdad Por lo menos Para Cuando grabe Recién el día Porque creo que Esa cámara De noche No No muy bien Es buena Pero pues De noche Pues quien sale O sea de noche Ni salemos Solamente de día Y pues Así es mi gente Así que pues Ahorita se las muestro Pues igual que la de mi hermana Pero estoy contenta Ah Bueno ahora sí Nos vemos en otro ratito más Ahorita que llegue ella Bye Ya llegó mi hermana Y miren que me regaló ¿Quién te regalé? ¿Quién te regaló? ¿No te regalé nada? Oye la abrí Ya la abrí venadita Ábrelo Brenda Tiene cuidado con la sola Porque la vas a tirar Me voy a tomar la hamburguesa Ay nomás Come, come Tú come Ya este llegó Venga mamá Dechi No dejen pasar A ver para que coma Dechi Ay Viene nomás Oh Aquí Aquí está Para que no me ande Desenfocando Ahorita que me acuerdo No creo que venga con esa Porque Oh no Se la compro esa parte Esa parte Ok Pues aquí Esta Nada más Este Faltó Pila Y dice mi hermana Que ahorita me la van a encargar La pila Se nos olvidó Se nos olvidó Nada más ¿Qué te pago? No Y ahí me trajo una Una extra Para que estés Mientras Cargándola Ajá Bueno es igual que la de mi hermana Es igualita Igualita Ya para que no sufra del enfoque No Porque yo estoy acá Muy nice Y ya después cuando veo La cámara perdida Ya se va para otro lado Ya se anda para otro lado Pero miren nomás Qué bonita viene Aquí En su empaque Bien protegida Pero pues ya después Tengo que cargarla Pues si está la pila Está cargada No Está cargada Ajá Pues para que me la reyes Porque yo no No le voy a saber mover ahí todo Yo también le voy a deslajar la pila No Para que ya la uses Para que ya la estrenes Ve el rosita Sí A ver aquí está el cargador Ahora sí Mari Ya no va a andar de perdida No Ya no ando así Ya Ey aquí estoy Aquí Acá Y la cámara por otro lado Mientras pon a cargar esto ¿Cuál? Ok Voy a poner a cargada En toda la gente Bueno ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Sí me la mandaron? ¿Y esto qué es? No pues eso no lo ocupamos ¿Saben qué es? Yo te la mandaron ¿Pero para qué es? Yo ni idea ni Vi que decía que venía todo eso Ah Pues si es mi modo Como quiera Pero Yo creo que eso es equivocado Porque yo no vi que decía que venía eso Pues quién sabe Pero para qué es eso Para cuando sacas fotos Y está muy brillante Tú le haces así Como una cámara de las fotos Que le haces así Para que se vea bien clarito Ajá Es como un lente chiquito Sí es un lente Es como un lente Sí es un lente chiquito Porque ves que está muy fuerte afuera Oh el sol La luz del sol Miren Es un lente chiquito Bueno Es medio lente chiquito Pues ahorita me la van a acomodar Para estrenarla de una vez Listo Estrenando Bel Rosita Bel Rosita Ahora sí No te vas a perder Ahora sí María Jamás te vas a perder en la cámara Que me voy a perder Aquí estoy Y es lo que le gusta más Que la pantallita Para verse uno Pues está arriba Sí es que Y esta miren La del lado Esta está bien buena también Es muy buena Pero está de este lado La pantallita No me pude No pude Y no sé Pero no pude No pude chicas Ya con esta sí Bueno tengo que mirar el lente Yo lo sé Pero a veces quiero mirar arriba Para ver si me está Me estoy viendo bien Encuadrada Encuadrada Sí Porque no se te atravesó el moto Ándale Que si no se me salió la lagaña Pues algo así Pero bueno Ya Ahora sí A estrenar Se ha dicho Se ve bonito Sí Listo Ya nos vamos Ya vamos a entrar a la tienda Bien feliz Y bien contentos Y muy felices Mira nomás Con esta sonrisota Pues hay que sonreír a la vida Me traes una quejada Ah fregazo Es que los lentes Las lentes me esturban Me traes una quejada Así que me van a ver Siempre riendo Ahora sí Vámonos Y estamos aquí Yo voy a ir a buscar Unos pantalones de mesilla Miren cómo haces este Aquí está el aceite Me agarré dos aceites Miren ¿Tienes uno? Yo los agarré Porque eran los únicos Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Está bien bonita. Me llevo este color. Está bien bonita. Es que es así. Vamos a caminar. Aquí están las tostadas. Voy a llevar tostadas. Voy a llevar tostadas. Voy a llevar tostadas. Están bien tostadas. Voy a llevar tostadas. De limón. De limón. De limón. Sabor a limón. Son de limón. Y con pimienta negra. Yo no. Yo no. Yo no. 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 Está súper rica. Y pues ya comimos. Ya comimos pollo con frijolitos. Y aquí está el pollo rostizado que agarré en la tienda. Está súper rico. Pero bueno, ya tenemos rato que comimos. Y más de que pues. Ahorita estoy viendo una película. Me voy a destapar este... Esta agua de coco que está bien fría. Y tiene pedacitos. De coco. Y pues aquí estoy viendo la película. Y aquí tengo lo que compré. En la tienda de... Dijamax. Ya saqué todo lo que compré. Miren, les voy a mostrar unas cositas que compré en la tienda. Fuimos a dos tiendas y ahí tengo todo. Ya lo saqué. Y ahorita voy a guardar las cosas. Miren, les voy a mostrar, chicas. Una carrerita les voy a mostrar. Miren, este reloj lo compré en la tienda de Martins. Y pues está bien padre, grandote que está. Se lo quiero poner a Juanito en su... A un lado. O... No sé. A ver qué pasa. Y pues aquí tiene donde va la pila. Y pues este es el que compré también ahí. Como 12 dólares me costó ese. Y también compré unas cachuchas que voy a enviar. Voy a enviar estas cachuchas. Estos son pantalones de mezclilla. Pero son un para trabajo. Y esos también los voy a enviar. Y también agarré el aceitito que a mí siempre... Bueno, el que siempre uso. Y me gusta bastante para el cabello. Y había dos. Uno para mi hermana. Uno se llevó mi hermana y uno yo. Porque nada más estaban dos. Y bueno. Y también agarré esta bolsita. Miren nomás. Bueno, pasamos a dos tiendas. Así que pues. Esta es de la otra tienda. Miren nomás qué bonita esta. No sé. Me gustó bastante. Es más. Te la voy a mostrar aquí. Miren. Miren nada más. Cómo se ve. Me gustó el estilo y... Y el color ni se diga. Con un color rosa. Y así se ve. Así se ve, chicas. Y pues esta también. Y esta fragancia también. Que es de... Es de... Hollister. Pero... Sí huele rico. Ya la saqué y sí huele rico. Y esta salió en 20 dólares. Pero... Pues no sé si dejármela. Porque sí como que... Sí me gusta. Como que no. Bueno, ahí estoy. Y también agarré este. Para... Pues son unos ganchitos para... Cuando destapamos una bolsa de sabritas. Y ya la queremos guardar. Pues aquí están estos. Para que no estén abiertas. Y también agarré... Esta liga. Y estas que son otras ligas. Para hacer ejercicio. Ahí está. Y también agarré... Esta tazita. Miren nomás. Qué bonita está esta taza. Es un vestido. Bien bonita. Y está... Esta también. Que también la agarré. Y está bien bonito el diseñito que tienen. Todos los dibujitos. Miren. Todo lo que tiene. Me encantó esta también. Y... Este también lo agarré para la cebolla. Para poner la cebolla. Y así no tenerla que poner en bolsa. Y pues aquí está mejor. Así que esta también la agarré. También para pelar papas. Porque no tengo. Y a veces queremos pelar pepinos. No tengo. Y nomás ando batallando. Y ahora sí. Me acordé traerme uno. Y también. Miren esta cadenita. Está. Lindísima. Y tiene dos corazones. Y me encantó. Es casi similar a la que trae mi hermana. Pero miren nomás. Qué bonita se mira. Bien bonita. Y esta salió como en 16. 99. Está bien padre. Y también unos choninos para Juanito. Y qué más. Qué más. Aquí creo ya. Ahí ya. Y acá de este lado la mochila. Miren nomás. Está preciosa la mochila. Súper bonita. Y me gusta como. O sea que no está muy grandotota. Ni muy chiquita. Está muy bien para él. Y el color ni se diga. Bien padre la mochila. Y de este lado. Agarré estos tenis. Que también los voy a enviar. Y este. Esos también los voy a enviar. Y también este. Este es para Juanito. Nada más le encontré uno. Hasta eso. No. No hay. Y ahí le gustan de estos. Y no hay. Pues nada más le encontré este color gris. Y está súper padre también. Y le va a quedar súper bonito. Para Juanito. Y este es para William. A William le encontré este. También es de Adidas. Ahí está. Y este es de William. Y ya pues eso es todo. Lo que agarré. En la tienda. Donde fuimos con mi hermana. Y como fuimos a dos. Pues ahí ya hice un relajo aquí. Que no sé ni cuál y cuál. Pero bueno. Eso es todo. Eso es todo. Estas cachuchas. Son cuatro cachuchas. Que voy a enviar para allá. Para. Para México. Y este. Y ya eso es todo. Creo que ya no se me olvida nada. Y. Pues. Voy a tener que. Mandar otra maleta. Porque. Ya la caja ya está llena. Ya no cabe nada. Así que tengo una maleta ahí. Y le voy a poner todas las cositas que compré. Que no caben ahí en la caja. Más de que voy a acomodar. Lo que compré. En otra maleta. Para que no se queden. Y una vez que se. Para enviarlas. Pero. Ya eso es todo. Y ya pues aquí. No he guardado ahorita esto. Tengo que guardar aquí. Esta. Esta cámara. Esta la voy a guardar. Esta. Esta la. La voy a dejar a Brenda en su cuarto. Porque la tenía ahí en su cuarto. Y nada más. Falta comprar este. Las memorias. Que no he ido. No. No voy a comprar. Ah. Aquí en la tienda. Que pasa. En la tienda de Walmart. Compré. Dos pantalones. Para mi mamá. Ya le envié de estos. Pero le volví a comprar dos más. Le encantaron a ella. Y aquí le agarré otros dos. Este azulito. Y un verdecito. Están igual. Y ya. Y eso es todo. Y aquí tengo la caja. Que todavía no la. No la cierro. Pero. Voy a ver este. La maleta que. Voy a sacar de ahí. Del closet que tengo aquí. Para ver que tanto le cabe. Y así hay lugar. Voy a tener que sacarle ropa. A la caja. Para que cierre bien. Bueno. Pues yo creo que eso ya es todo. Por el día de hoy. Ya apagué la luz. Y una vez. Como quiera este. Estoy viendo una película. Ahorita la voy a tener que regresar. Porque pues. Ah. No la. No la estoy viendo toda. Por estar este. Aquí enseñándoles todo. Como quiera la película. Pues ahí está. Esa la puedo volver a repetir. Y pues aquí tomándome el agua de coco. Que está súper rica. Y me encanta esta agua. Y ahorita para guardar esto. Y así es mi gente. Yo creo que ahora sí. Ya me voy a despedir una vez. Porque pues. Ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer más nada. Aquí voy a estar. Este. Y ahorita voy a ver la película. Terminé de ver la película. Y ya. Y este. Quiero ponerme a editar también. Este video. Tengo lo de ayer. Y no quiero que me salga tan largo. Ay. Siempre me salen así. Siempre me salen este. Se me pasa de minutos. Y no. No me gusta ponerlos así. Y cuando pasa así. Pues ni modo. Ya no hay de otra. No hay de otra. Espero que la hayan pasado bonito. Este día de hoy. Lunes. Que ya mañana será otro día. Ya mañana es martes. Y. Pues los quiero mucho. Cuídenseme mucho. Y pues les mando. Un besote. Y un fuerte abrazote. Donde quiera que me estén viendo. Puedes saber qué pasa para mañana. Mañana que es martes. Ya dije. Martes. Martes. No te cases. No te embarques. Pero ya para mañana. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y pues. Aquí estrenando mi cámara. Que de verdad. Si me gusta. Así si me gusta. Con la pantalla ahí arriba. Si no te está enfocando. Y aquella si. Cada rato. Si está desenfocando. Pero bueno. Ni modo. Ni modo. Y ahora ya no se me van a perder. Ya no. Y pues así es mi gente. Así que. Los quiero mucho. Cuídenseme mucho. Ya mañana sea otro día. Les pido. Oración. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Por todo el mundo. Porque pues. Es necesario. Pedirle al Señor. Por nuestras familias. Por nuestros amigos. Por nuestros seres queridos. Y por nosotros mismos. Hay que orar. Hay que orar. Porque pues. Ahorita está muy difícil la situación. Tenemos que. Pues que tener fe. De que todo va a pasar. De que todo regrese a la normalidad. Y pues solamente Dios tiene la última palabra. Solamente les pido. Que hay que orar. Hay que orar. Que la. La unión del pueblo. Hace la fuerza también. Y pues la fe. Pues también. Pues también. Si no hay fe. Pues estamos perdidos. Chicas. Estamos perdidos. Y. Y la fe es la que mueve montañas. Yo. Yo solamente. Les pido que hay que orar. Hay que orar por todo lo que esté. Todas las personitas que estén pasando. De una situación dura. Difícil. Tanto. Sea. En una enfermedad. O. O lo que está pasando ahora. ¿Verdad? Hay que orar por todos nuestros hermanos. Porque todos somos hermanos. Todos somos hijos de Dios. Y. Y bueno. Pues así es. ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Solamente pedirle a Dios. Bueno. Pues ahora sí. Aquí me despido. Cuídenseme mucho. Los quiero mucho. Un besote. Y un fuerte abrazote. Bye. Bye.